Gracias a la información suministrada por la comunidad en la vereda del Cocalito, del municipio de San Carlos, soldados del Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos de la Séptima División, con el apoyo del Batallón Especial Energético y Vial de la Cuarta Brigada, lograron ubicar y destruir un depósito ilegal de explosivos. Logramos la ubicación y posterior destrucción de un depósito ilegal de explosivos. Estos se encontraban en la parte alta de la vereda Cocalito del municipio de San Carlos. Por sus características, se evidencia que estaban a más de 10 a 15 años de abandono y podrían ser de las extintas FARC del Frente Noveno. Se procede a despejar el área y con ellos la destrucción de 265 kilogramos de explosivos de fabricación casera. Tenían las características de contenedores metálicos, contenedores en tubos de PVC y en bolsas. Todo esto así logrando impactar de forma positiva el objetivo estratégico número uno del Plan Estratégico de Campaña Ayacucho, que es proteger la población civil. Trabajamos en acción unificada para seguir la consolidación de nuestros territorios. Este lugar era utilizado como punto estratégico de almacenamiento de artefactos explosivos para luego ser distribuidos en diferentes sectores del municipio y la región con los que habrían atentado contra la población civil y la fuerza pública.